Nos han mentido toda la vida. Uno no patina sobre hielo. Resulta que, si hacemos un zoom a nivel microscópico, la punta de la navaja de los patines en realidad adquiere una forma cóncava. Es decir, que se sume por el centro y en realidad tendría dos puntos de contacto con el hielo. Pues en estos puntos pequeñísimos de contacto, la presión ejercida por nuestro propio peso es tan extrema que derrita el hielo, el cual se vuelva a congelar instantáneamente conforme vamos avanzando. Así que, siendo más papistas que el papa, no patinamos sobre hielo, sino que nos deslizamos sobre un caminito de agua instantánea y por eso es que nos resbalamos y caemos con facilidad. Ahora bien, si el hielo sobre el que queremos patinar estuviera absurdamente frío, cercano al cero absoluto, menos 273.15 grados centígrados, por más tacos y tortos que nos echemos, sería imposible deslizarnos. En todo caso, caminaríamos como si fuera asfalto. Claro, si es que aguantamos el frío.